¡Gracias! ¡Vamos, vamos a olvidar por todo esto y disfrutar el momento de que no hay que ser posible! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos, vamos a olvidar! ¡Vamos, vamos a olvidar! ¡Vamos, vamos a olvidar! ¡Vamos, vamos a olvidar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias señores, gracias.